¿Cómo esta gente tiene que haber aquí en Zervados? Está bueno de Zervados ¿Qué? ¿De la adaptación? ¿Toma sus billetas? Imagino que cuando recién llegaste, después de varios años allá, pues como... Las dudas, Julio, las interrogantes Con el tiempo te vas adaptando otra vez A la gente es de no prestarle atención porque ya vean la gente por aquí como es la gente Te ven jodido o están jodiendo, te ven a leer o no está La verdad, Julio, o sea, ya cuando conocés Estados Unidos, que he vivido años allá, te digo Que viniste a ver aquí como la gente sobrevive igual que allá Porque la gente allá sobrevive también, de una manera Tiene que pagar responsabilidades como las posibilidades que tiene la gente aquí No, pero lo que te estoy diciendo yo es que regresar aquí a Zervados después de tanto tiempo Por quedarse es como despertar a otra realidad que uno ya había olvidado Pero aquí ya ves la vida existente allá, pues la miseria, pues la pobreza cada día es peor Pero yo imagino que es como todo, que gradualmente todas las piezas van cayendo en su lugar y uno tiende a volver a acostumbrarse al lugar donde no hacíamos No, a mí no me traería aquí y volver a regresar otra vez aquí al país Y yo, agárra mi cuchara otra vez como trabajar, eso siempre lo he dicho Es lo que él está diciendo ahorita Es cuestión de adaptarse, Julio, y no tener prefección Ahí está Lupe Ah, me voy a contar con ti